Rose Namayunas posiblemente sea una de las mejores peleadoras del momento, presumiblemente la mejor de la división del peso paja femenil y una de las más queridas dentro de la UFC. Recientemente ganó el título del peso paja por segunda ocasión en un combate en el que era la menos favorita en la pelea y fue de una manera contundente. A lo largo de toda su carrera hemos visto una evolución notable en cuanto a su estilo de pelea y mentalidad, además le hemos visto atravesar momentos en los que quería retirarse de la promotora, pero también le hemos visto derrotar a las mejores peleadoras de la UFC. Debido a que se acerca una defensa del título ante San Wei Li, en esta ocasión vamos a hablar de la trayectoria que tuvo que recorrer Rose Namayunas en la UFC para poder llegar hasta donde se encuentre en este momento. Antes de comenzar me gustaría pedirles que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que tenemos por este canal. Asimismo quisiera recordarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheFluestFox. Sin más que agregar vamos a comenzar. Rose Namayunas empezó con Taekwondo desde que era niña y después pasó por karate, jiu-jitsu brasileño, kickboxing y lucha, e incluso entrenó con Duke Rufus. Rose Namayunas hizo su debut no profesional en Milwaukee el 7 de agosto del 2010 cuando tenía tan solo 18 años, esto fue peleando en una cartelera local. Esa pelea la terminaría ganando al igual que las siguientes tres, lo que la llevaría a pelear su primera pelea profesional de MMA en la promotora Invicta FC ante Emily Kagan. En esta pelea Rose tendría problemas en el clinch al principio, estuvo intentando sumisiones una y otra vez en el primer round haciéndole difícil la tarea a Kagan. Esto se repitió en el segundo round y en el tercero, solo que para el tercer round Namayunas terminó tomando la espalda de Emily y finalizándola por medio de un Rear Naked Choke. Su siguiente pelea fue ante Katina y tan solo le tomó 12 segundos someterla por un armbord, consiguiendo así su segunda victoria de manera profesional y cimentando un futuro prometedor. Sin embargo, su siguiente combate sería en contra de Tisha Torres. En esta pelea Tisha demostró tener un mejor striking que la muy joven Namayunas e incluso en la lona tuvo momentos en que parecía que podría finalizarla. Al final de la pelea había sido Tisha Torres la que había conectado de la mejor manera a Rose Namayunas y terminó llevándose la pelea por decisión unánime y dándole a Rose su primera derrota de manera profesional. No obstante, había hecho suficiente a Rose para poder firmar para participar en la temporada número 23 de Ultimate Fighter, la cual desembocaría en la campeona inaugural del peso paja de UFC. En esta temporada, Rose demostró ser un oponente muy difícil y logró vencer a sus tres oponentes para poder llegar a la final, la cual fue en contra de la conocida Carla Esparza. Debemos entender que para este punto Namayunas era un problema muy serio en la lona, pero aún así una antigua campeona de invicta como Carla Esparza logró dominarla en la lona y terminó sometiéndola por Rear Naked Choke. Sin embargo, Rose continuaría dentro de la UFC y su siguiente rival fue Angela Hill. En este combate, Rose estuvo dominando en striking y se veía superior a Angela. Fue así que Namayunas decidió llevar la pelea a la lona y terminó sometiéndola por un Rear Naked Choke brutal. Su siguiente pelea sería en un combate en donde estaría encabezando la cartelera de ese Fight Night y su rival fue Paige Van Sant. Para esta pelea pudimos ver un cambio notable en aspectos de Rose y ese fue en su cabello. Esto fue debido a que Isito es una pelea, no un concurso de belleza. Eso me estorbe en el entrenamiento. En esta pelea, Rose estuvo dominando en todos los terrenos de principio a fin. Fueron cinco asaltos en los que vimos a Namayunas golpeando a voluntad a Van Sant, incluso lastimando su rostro. La Parisa terminó en el quinto rondo a los dos minutos con 25 segundos cuando Namayunas terminó por su misión nuevamente y fue otra vez por Rear Naked Choke. Para esta pelea, Rose se llevó el bono al desempeño de la noche. Al año siguiente volvió a encontrarse en el octágono con una conocida, alguien que le había dado su primera derrota y ella era Tisha Torres. Para este segundo encuentro, Rose no tuvo una pelea tan fácil y en realidad ambos tuvieron momentos muy buenos en la pelea, pero aún así los jueces decidieron que Rose había obtenido la victoria por decisión unánime. Todo parece indicar que Rose estaba convirtiendo en una fuerza imparable que arrasaría con todos sus oponentes hasta que el 30 de julio del 2016 enfrentó a Karolina Kovalkevich, una antigua campeona de KSW. Esa pelea definiría la siguiente retadora al título. Sin embargo, Karolina era un blanco en constante movimiento y estuvo conectando muy bien a Namayunas, aunque por su parte Rose hizo un gran trabajo en el clinch, solo que en el striking Kovalkevich era donde mejor se veía. Al final del combate, Rose había obtenido su tercera derrota, pero esa había sido la pelea de la noche. Su siguiente pelea ocurrió en 2017 en contra de una grand striker de la división y una antigua campeona de Invicta FC, esta era Michelle Watterson. Esta pelea nuevamente era una eliminatoria para pelear por el título. Para esta pelea, Rose llegó como la favorita y al principio fue llevada a la lona por Watterson, pero Rose logró adueñarse de la posición y puso en apliados a Michelle. Fue en el segundo round que Namayunas nuevamente llevó la pelea a la lona tras haber conectado una espectacular patada a la cara de Watterson y terminó sometiéndola por Rear Naked Choke. Ahora había llegado el momento de enfrentar a la dominante campeona Joanna Jenjecek. Para esto, Rose llegó como la menos favorita en la pelea por mucho y para sorpresa de muchos, Rose estuvo presionando al frente y logrando contrarrestar el volumen de Joanna, e incluso logró derribarla y finalizarla en el piso con Gound and Pound. Esto destruyó una racha de 5 defensas del título y puso fin al reinado de la campeona Joanna. Sin embargo, Joanna Jenjecek logró obtener la revancha inmediatamente tras haber dicho que había sido solamente suerte, así que para UFC 223 el 7 de abril de 2018 la pelea se llevó a cabo nuevamente, solamente que esta vez llegó Rose como la favorita. La pelea fue excelente con ambas guerreras con corazón de campeonas, se extendió a los 5 rounds y Rose logró hacer la primera defensa del título del cinturón de manera exitosa. Su segunda defensa no llegaría sino hasta más de un año después en que Rose estuvo fuera para recuperarse por lesiones y para cuando volvió enfrentó a Jessica Andrade quien venía en una racha de 4 victorias. A esta pelea llegó Andrade como la favorita, durante el primer round Namayunas estuvo muy bien su striking e incluso parecía que iba ganando la pelea en este terreno. En el clinch por otro lado Andrade estuvo demostrando su gran fuerza física y ya había azotado contra la lona a Rose desde el primer round, pero para el segundo round la pelea nuevamente llegó al clinch y Andrade logró levantar nuevamente a Namayunas y azotarla contra el piso. El slam fue brutal así que la pelea terminó en knockout. Tras esta derrota Namayunas estaba pensando en que quizá debería retirarse de las MMA y estuvo fuera por el resto del año y decidió volver en una pelea de revancha solamente que esta vez no sería por el título, pues Sangüeli había destruido a Jessica Andrade en una pelea por el título por lo que Andrade ya no era la campeona. En esta pelea de revancha vimos a Rose Namayunas ganando los primeros dos rounds mientras que el tercero fue más para Andrade por su uso de los derribos. Al final del combate el rostro de Rose Namayunas era un desastre pero aún así se llevó la victoria por decisión dividida. Ahora era el momento de volver al octágono a pelear por el título en contra de la campeona indiscutida Sangüeli. Para este momento Sang había tenido una estupenda pelea en contra de Johanna por lo que llegó como la favorita aunque no por mucho. Todos pensábamos que sería una pelea muy difícil para Namayunas pero esto demostró no ser así cuando Namayunas lanzó una estupenda patada al rostro de Wei Li con la que la dejó fuera de combate y la terminó con Grounded Pan al minuto 1 con 18 segundos del primer round. Ahora Namayunas era la campeona indiscutida de la división y en mi opinión una de las mejores peleadoras del momento. Namayunas tiene un gran equipo de entrenamiento ya que cuenta con Trevor Whitman quien también es coach de Kamaru Usman y Justin Gaethje. Ergo Namayunas se entrena con ellos y claro también debemos de dar crédito a Pat Barry la pareja de Rose Namayunas. El crecimiento que ha tenido como peleadora ha sido evidente y con el paso del tiempo la experiencia ha hecho que se convirtiera en una de las mejores peleadoras del momento. Pasó de ser una peleadora con habilidades de striking decentes y un juego de piso peligroso a tener un striking fenomenal con ayuda de su equipo y un juego de piso que es letal. En sus días cuando iba iniciando en la UFC Rose no era la mejor striker pero se veía que tenía el corazón para ponerse al tú por tú con excelentes strikers y con esto haber derrotado a peleadoras de la talla de Johanna, Jessica Andrade y Weili quienes además han sido el punto más alto de la división. Además durante su primer periodo como campeona de la división Rose había pasado por momentos en que no quería dedicarse del todo a las MMA pero ahora ha crecido y se ha fortalecido y está dedicada y está decidida a ser la campeona reinante por lo que si vence a Weili entonces es probable que su reinado vaya para largo y pueda defender el cinturón y enfrentar a alguien que no sea Johanna, Andrade o Weili quienes han sido sus últimos tres oponentes en las últimas seis peleas de los últimos cuatro años. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si les gustó los invito a darle like, suscribirse, compartirlo con tus amigos y activar la campanita para que siempre estén detrás de todo lo que tenemos por aquí Asimismo quisiera recordarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok nos pueden encontrar como TheBluesFox Además les voy a dejar los links en la descripción de este video y esto nos ayudará muchísimo a seguir creciendo y yo me voy pero nos vemos en el siguiente video Bye! It's all about humanity